Hoy es mi día libre y no tengo otra cosa mejor que hacer que organizar mi estudio dormitorio porque bueno, necesito más espacio y lo que iba a hacer es comprar en un principio una nueva cajonera pero luego dándole un par de vueltas, mi madre me dijo que justo la cajonera de mi mesa no la estaba usando entonces voy a aprovechar el libro para reorganizar un poco el caos de habitación que tengo quitar unos muebles y sustituirlos por la cajonera ir metiendo un poco todas las cosas que he ido desparramando por ahí que no tienen un sitio porque no me caben más y poder meterlas ahí en la cajonera así que bueno, este es un poco el proceso Así es un poco como está ahora Esta es una mesa que encontré en la basura lo que pasa que me ha servido para poner la impresora y todo eso pero aquí se desperdicia mucho espacio entonces voy a poner esta cajonera que tenía las patas un poco pochas y las he arreglado con silicona y esta cajonera la voy a mover ahí y esto de aquí lo voy a quitarlo Vale, ya tengo el hueco hecho y ahora voy a meter aquí la cajonera voy a limpiarla bien porque está súper sucia esto va cogiendo forma y ahora voy a meter aquí la cajonera y ahora voy a meter más y ahora voy a meter aquí lo voy a meter y ahora voy a meter más y ahora voy a meter más Pues ya ha acabado la faena Madre mía, llevo desde por la mañana No sé ni qué hora es Vale, son las 6 y todavía no he comido Porque estaba ahí modo a piñón Porque si no no iba a acabar esto en la vida Me falta poner aquí la plantita Que la he puesto a regar ahí en la ducha Para que se refresque Y bueno, aquí me gustaría poner una estantería Pero no sé si todavía si ponerla o no No sé, ya iré añadiendo cosas Pero bueno, de momento con esto Y todo organizado Me doy por un canto Voy a poner la plantita